Hay muchísima información sobre la API de Revit en internet y bastantes ejemplos. Sin embargo, sigo encontrándome con la misma duda por parte de la gente que empezáis, que es... Demasiada información, Luisa. ¿Cómo empiezo? ¿Qué documentación recomiendas? Y sobre todo, ¿cómo me oriento en este mundo de la API de Revit? En este vídeo te voy a enseñar una guía para que entiendas por fin cómo empezar con la API de Revit desde absoluto cero. Por cierto, estoy escribiendo ahora mismo esta guía en inglés. Vamos a hablar de los conceptos clave. Vas a enterarte de cómo funciona por fin esto de la API de Revit y si estás atento, vas a descubrir cómo puedes conseguir esta guía que estoy escribiendo en español. ¿Me acompañas? Por si no me conoces, soy Luisa Santamaría, CEO de Especialista 3D y llevo programando con metodologías BIM desde el año 2014 y enseñando a arquitectos e ingenieros a programar desde el año 2016, 2017, por ahí, debe de haber caído. Entonces, estás en buenas manos. Vamos a arrancar. Empezando por el principio con nuestra guía. Lo primero que se pregunta a la gente es ¿qué es la API de Revit? La API de Revit viene de Application Programming Interface y realmente es una parte del código que Autodesk ha dejado abierto para los usuarios. Ojo, no confundir API con Open Source Programming o programa de código abierto. Revit no es de código abierto. Si estuviera abierto, todos los usuarios lo tendríamos gratis ya en nuestro ordenador. No es así. Dejan solo una pequeña parte y eso es nuestra API. Después, hay una parte importante que es el .NET Framework. ¿Qué es eso del .NET Framework? ¿Y por qué lo pongo en una guía de la API de Revit? Por Dios. Pues mira, el .NET Framework está creado por Microsoft. ¿Para qué? ¿Para desarrolladores de qué? De entorno de Microsoft. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Esto es lo que usa Windows. ¿Para qué? Para Windows, para las páginas web, para aplicaciones de Windows, para servicios web de Windows. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Revit se ha programado en Windows, pues necesitamos conocer el .NET, ¿ok? Entonces, entre los conceptos clave de .NET, te tienes que quedar si eres principiante con este de CLR. ¿Qué es CLR? Common Language Runtime. ¿Y qué hace? Pues gestiona la memoria, gestiona la ejecución, la ejecución de código, los protocolos de seguridad, compilación... Muchísimas cosas hace este CLR, pero sobre todo lo tienes que tener en cuenta, porque si quieres empezar a programar con Python, le vas a tener que llamar al primerito en plan... Pum, 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 llama a tu puerta, oye, que voy a usar Windows. Muy bien, te dice el ordenador. Pues pasa que lo puedes utilizar. Y además, hay muchas cosas dentro de la API de Revit en las cuales tenemos que tener en cuenta este .NET. ¿Por qué? Ya te he dicho, Revit se programó originalmente usándolo y además utilizando el lenguaje de programación C Sharp. Y por eso lo tenemos que tener en cuenta y a veces tenemos que hacer traduccioncillas para poderlo utilizar dentro de Python. Documentación esencial. Yo creo que es importante no mirarnos al ombligo cuando hacemos cosas como escribir guías, escribir código o reconocer nuestras fuentes. Entonces, para mí, estas fuentes son fundamentales. Te podría haber puesto aquí, no sé, 300.000 fuentes, porque es verdad que hay fuentes esenciales, que el foro de Dynamo es fundamental... Pero ¿sabes qué pasa? Que esto es una guía que intento mantener sencilla, intento reducir a la clave. ¿Por qué? Pues porque por muy bonita que yo te diga que es la guía de Jeremy Tamik, oficial de Autodesk, tiene 400 páginas. Entonces, claro, cuando yo recomiendo estas cosas a mis alumnos, tanto en la universidad como en mi propio curso, como en empresas... Por cierto, mi curso. He venido a hablar de mi libro, ¿no? El de especialización Dynamo Python Online. Cuando recomiendo alumnos, pues me dicen, Luisa, soy arquitecto, soy ingeniero, son 400 páginas. ¿A dónde vas? Y yo lo entiendo, pero tómate esta referencia como si fuera un diccionario, ¿vale? Tú no te vas a leer el diccionario para aprender inglés, por Dios, alma de cántano, no te estoy diciendo eso. Pero sí te estoy diciendo que esta guía de Jeremy Tamik contiene muchísima información valiosa para que tú puedas consultar. Oye, ¿por qué? Estoy buscando sobre parámetros compartidos. Y entonces veo que en temas avanzados están parámetros compartidos. Y fíjate, vamos a ver. Ah, pues mira, lo tenemos en avanzado. Aquí viene... Ah, mira, aquí está. ¿Vale? Está concentrado los temas de los parámetros compartidos. Cómo funcionan los parámetros compartidos. Y por aquí abajo, que están súper concentrados, vienen cómo utilizarlos, dónde aparece, el grupo... Y cómo tomar esa información de los parámetros compartidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vale, no hace falta. No hace falta leer texto entero, por supuesto que no. Pero cuando queremos buscar algo, qué útil es, qué bien nos viene, ¿verdad? Así que aquí tenéis esta clave. Luego tenéis una guía equivalente con .net. Y por último, la página de Revit API Docs, que es valiosísima. Que es lo que utilizamos todos los programadores, todos los desarrolladores, para orientarnos al menos desde el año 2019. Si estás funcionando con una versión de Revit anterior a 2019, aparte de decirte esto y poner la música de Jack Sparrow por el fondo, te diré que tienes mala suerte porque la verdad que cada año va mejorando la versión de Revit y también el acceso a la documentación es mayor. Entonces, esto nos va a servir muchísimo para movernos y para programar para desarrollar. Cuento cómo moverte por esa API de Revit, ¿vale? Y conceptos clave, pues qué es un namespace. Cómo llamar a los diferentes espacios a las bibliotecas con las que trabajamos en la API, ¿verdad? Y aquí tenemos algún esquema. Que son métodos, que son clases, que son instancias. ¿Esto por qué lo he incluido en una guía? Es verdad que yo tengo una formación, especialización Dynamo Python Online, no patrocinado, no sponsor, pero en esa especialización a mí me cuesta meter teoría, porque al final la teoría, bueno, pues hay mucha disponible. Lo difícil es que vayamos asociando y aprendiendo con la práctica. ¿Aquí qué hice? Pues mira, preguntarle. Aquí pensé yo qué es lo que yo metería como ejemplo, pero también he preguntado a ChagPT qué sería lo que él o ella metería como ejemplo del 20-80. Y curiosamente no estábamos de acuerdo en todo, pero sí te quiero contar algunos ejemplos que están aquí en la IA y cómo los podemos utilizar. Por cierto, esta guía de momento solo la estoy escribiendo en inglés. Solamente está disponible en inglés. ¡Ay, qué puñetera esa Luisa! Lo sé, pero es que quiero que participes, hombre, también. Para que yo trabaje necesito un poquito de amor, un poquito de atención gratuita de la de coste cero, pero que me viene muy bien para saber que a ti esto te interesa. Entonces, si quieres que yo traduzca esta guía que estoy haciendo en inglés al español, me gustaría ver abajo 100 comentarios. 100 comentarios de aquí a una semana. Si veo 100 comentarios de aquí a una semana, traduciré la guía al español. Y por aquí abajo en la descripción o por aquí arriba te pondré el enlace en español a la guía. Pero si no, pues tendremos que conformarnos con la versión en inglés, que ya está bien, bueno, pues trabajamos una vez. Yo confío en que lo vais a hacer, en que me vais a dejar 100 comentarios de aquí a la semana que viene. Y entonces os pondré la guía en español. Bien, entonces, ejemplos. Ejemplos, para mí el 2080, ¿no? Los ejemplos más importantes. Lo primero es el documento. El documento es donde trabajamos en Revit y es la parte más fundamental. ¿Cómo se llama al documento? ¿Cómo se encuentra el tema del documento en la API de Revit? Bueno, pues vamos a verlo. Ejemplo 1. ¿Cómo llamamos al documento? Aquí tengo cómo llamar al documento con Python. ¿Qué necesito para llamar al documento? Lo primero que necesito es importar el CLR. Acuérdate, te he dicho que ese CLR forma parte de Windows. Pues decirle a la consola de Python, oye, que estoy trabajando en Windows, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Después de ese CLR de Windows le digo, oye, añádeme una referencia. En este caso, servicios de Revit. Es decir, lo que complementa a Revit para que Revit entienda que yo estoy utilizando un documento. Y para traerme el gestor documental, el gestor de documentos, tengo que llamar a Revit Services Persistence. Eso no está en la página de la API de Revit. No aparece. ¿Por qué? Porque eso es externo al Revit. El documento no está dentro del proyecto en sí. El documento es lo que abrimos desde fuera de Revit. Por tanto, tiene sentido que esté fuera. Y ahora, para llamarle, para decir, oye, ¿el documento quién es? Pues al documento lo llamamos de esta manera. Desde el gestor documental, una instancia, un tipo de objeto, y es este que tenemos abierto, no otro. Y a ese se le llama CurrentDB Document. Y esto es de lo más fundamental que podemos hacer con la API de Revit. Y aquí, si vemos en el Out, al ejecutar, sale el documento activo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque mientras que en Dynamo, Dynamo al abrirse, se conecta directamente con Revit y sabe que estamos trabajando sobre el documento activo. Pero Python no. Python directamente lo que hace es trabajar desde fuera, es como una consola. Entonces nosotros le tenemos que decir, oye, trabaja aquí en el documento activo. Y por eso es tan importante este primer ejemplo. Un segundo ejemplo ya va referido al filtrado, a FilterElementCollector. El FilterElementCollector es una clase muy especial de la API de Revit. Imagínate que nosotros fuéramos de esos vaqueros antiguos que íbamos a buscar oro, allí en las minas del lejano oeste. Pues lo primero que necesitaríamos es un filtro, ¿verdad? Uno de esos filtros que hacían pasar la arena y nos dejaban el oro en el filtro. Pues es lo primero que tenemos que construir cuando queremos seleccionar elementos en Revit. Un filtro. Pero como este vídeo va sobre la guía de la API, ¿cómo encontramos ese filtro en la API de Revit y cómo sabemos cómo utilizarlo? Para buscar en la API de Revit necesitamos nuestra referencia que tenemos aquí en referencias. Que ya sabéis que si lo queréis en español, solamente me tenéis que dejar aquí en comentarios abajo antes de una semana. Vamos allá. Entonces, ¿cómo encontramos eso del filtro aquí en nuestra Revit API Docs? Pues vamos a buscar Filter y lo primerito que me sale es Filter Element Collector Class. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es una clase? Te lo he explicado en la guía, pero aún así te lo voy a repetir porque hoy me siento generosa. Una clase en programación es un concepto fundamental, particularmente en programación orientada a objetos. Que la API de Revit no deja de ser programación orientada a objetos porque manejamos objetos, ¿verdad? Tridimensionales. Luego, una comparación más fácil que la he puesto antes. Es que si quisiéramos hacer una tarta, nuestra clase sería la receta en el libro de cocina. Con una receta podemos hacer muchas tartas diferentes. Con una clase podemos producir muchas instancias de objeto diferente. Con la clase filtro podríamos hacer muchos filtros diferentes. Creo que de esa manera se entiende un poco mejor. Nuestro Filter Element Collector se escribe así. Ahora, hay una parte dentro de la API que se llama construcción. Vamos a construir nuestro filtro para poder pasar los elementos. Y aquí te dice cuatro maneras diferentes de producir ese filtro. La primera dice, oye, tú pon Filter Element Collector y entre paréntesis el argumento, lo que llamamos argumento, que es lo que necesita nuestro método, nuestra acción para funcionar. En este caso, nuestro Filter Element Collector necesita el documento dentro. Decirle, oye, voy a filtrar dentro de un documento, simplemente. La segunda forma de hacerlo nos dice documento y element ID. ¿Qué es eso? No lo sabemos. Entonces nos vamos dentro y pone Filter Element Collector y pone dentro documento, pero no pone cualquier elemento ID. Pone View ID. ¿Qué significa eso? Si bajamos un poquito más en la API, pone el ID de una vista. Los elementos que serán pasados por el colector son los que son visibles en la vista de entrada. Algunos elementos puede que estén ocultos porque son obstruidos por otros elementos. Para elementos que están por fuera de la región de recorte, puede que aún así pasen al colector porque Revit en el procesado para después eliminar los elementos ocultos por la región de recorte. Este efecto puede ocurrir con más frecuencia si la región de recorte no es rectangular. Y puede también pasar incluso con regiones de corte rectangulares. Es decir, aquí ya en la descripción la API te va diciendo Oye, si me metes el filtro de vista, ¿qué ocurre con la región de recorte? ¿Qué no ocurre? Y ya te está dando esa descripción. Pero el 80% de las veces el filtro de Element Collector lo utilizamos solamente con el documento. Y como este es el 2080 y es una guía para principiantes, así sería como le llamaríamos. Bien, entonces ese ejemplo ¿dónde está? En ese ejemplo, aquí por ejemplo estamos llamando a Filter Element Collector Doc. Ok, y luego después de usar el filtro, ¿qué pasa? Que queremos filtrar más aún, ¿verdad? Entonces no queremos solamente coger los elementos del documento y ya está. Queremos también decirle de qué categorías son, si queremos los tipos o no, etcétera, etcétera. Entonces para eso utilizamos los métodos. Los métodos que podemos utilizar con el FinTenerman Collector me aparecen por aquí colgando. Ah, interesante, todo esto son las acciones que podemos hacer sobre el Filter Element Collector. Bien, entonces aquí me aparecen un montón. Pero date cuenta que por ejemplo, aquí aparece GetType, pero aquí no aparece GetType en lo que está colgando. Me voy a apartar para que lo puedas ver mejor. Aquí aparece GetType, pero aquí no aparece GetType. Ah, ¿por qué es eso? Pues fíjate, si vemos el GetType, dice, coge el tipo de la instancia actual, pero dice, lo hemos heredado de objeto. Ah, pues entonces resulta que este GetType no solo se utiliza para el FinTenerman Collector, sino que también se utiliza para objeto. Muy bien. Entonces si aquí tuviéramos objeto, estaría aquí colgando, pero objeto es simplemente una entidad de programación cualquiera. No nos aparece. Te lo voy a enseñar con otro caso que tal vez se entienda mejor. Vamos a la clase Wall y si vemos aquí los métodos, vemos que aquí solo vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero sin embargo aquí aparecen un montón, muchos más de 7, ¿verdad? Entonces la mayoría de estos métodos están heredados de elemento. Es decir, que los comparte la clase Wall, pero también la clase elemento, que es más genérica, está por encima de la clase Wall. Entonces, por ejemplo, en GetGeometryObjectFromReference, aquí dice, oye, que viene del elemento, por eso no te viene colgado de aquí. Si nos vamos al elemento, ya sí que en sus métodos viene GetGeometryObjectFromReference. Ok, pero estábamos en el FilterElementCollector. Entonces, los métodos que más se utilizan con diferencia, uno de los que más se utilizan con diferencia, es este de desde la categoría, de categoría. ¿Por qué? Porque en Revit estamos acostumbrados a manejar las categorías con mucha familiaridad. Y dice, bueno, si quieres buscar de categoría, tienes que poner entre paréntesis BuildingCategory, que es categoría de sistema, y luego indicar la categoría. Vale, pues si le doy aquí a BuildingCategory, me aparecen todas las categorías que puedo ir seleccionando. Y dentro de aquí, por ejemplo, puse ost.curves, es decir, conductos. Pero también tenemos otros tipos de métodos, como por ejemplo, whereElementIsNotElementType, que significa quítame los que sean de tipo. Porque en lápiz de Revit, si seleccionamos directamente todo de la categoría, nos va a seleccionar incluso los tipos que no están situados en el modelo. Así que para eliminarlos, podemos utilizar este otro método. Último ejemplo, y ya cierro el vídeo que se está haciendo largo. ¿Cómo manejar de los métodos? ¿Cómo usar métodos? Porque bien, nos hemos visto el filtro de ElementCollector, pero vamos a verlo más sencillo. ¿Cómo utilizar, por ejemplo, el método, si me voy a WorldClass? ¿Cómo utilizar, por ejemplo, este método flip de darle la vuelta al muro? Voy a seleccionar un muro del modelo. En este caso me voy a ir aquí. Vemos que tenemos las capas, tres capas por fuera, dos por dentro. Lo voy a seleccionar desde mi Dynamo y lo voy a ejecutar. Me ha dado un error. Ah, porque eso es una ventana. Perdona que me he confundido. El muro, el muro. Ahora sí, ahora ya se da la vuelta. ¿Qué pasa? Si era una ventana, me decía, oye, que no se pueda utilizar el flip. Pero un muro sí, porque tiene ese método. Y me la ha dado la vuelta, pero no me da ningún resultado. Vamos a ver cómo lo hemos usado. Aquí tenemos todo lo anterior. Y además, hemos llamado aquí al muro. Y luego, hemos introducido una transacción. La transacción ya es un concepto un poco más avanzado, pero básicamente las tenemos que usar cada vez que hagamos un cambio en el documento. Como cambiar el muro de orientación es un cambio en el documento, lo he introducido en una transacción. Y simplemente para llamar a un método, he puesto el objeto, que tiene que ser el tipo de objeto que acepta este método, en este caso, muro, que lo traía aquí. Y he usado punto, el método y luego unos paréntesis. Estos paréntesis son importantes cuando usamos métodos. Es como se llama a los métodos en Python. ¿Bien? A veces esos paréntesis necesitan argumentos o cosas dentro para que puedan funcionar los métodos. Este vídeo me ha quedado ya un poquito largo. Entonces, ¿qué te voy a decir? Si quieres que traiga la guía en español, déjame un comentario abajo, que si hay más de 100 comentarios en una semana, yo te traigo la guía en español y además continúo con algún otro ejemplo. Si no, bueno, pues entenderé que nos interesa lo suficiente como para continuarlo. Un saludo enorme, jefe del BIM, y nos vemos en la próxima.